Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y como estáis viendo actualmente de fondo estamos probando la nueva season en primicia. Ni siquiera es un test server, es una especie de alfa que bueno estaréis viendo ahora a medida que muestre cosas porque se van a ver muchas más cosas de lo que contiene un test server. Y bueno, estamos probando esta nueva season gracias a Ubisoft que nos ha traído a Canadá, a Montreal, a ver el Invitational, a probar la nueva season y hablar con los developers sobre el juego para que podamos pues aconsejar y dar nuestra opinión un poquito de lo que podría cambiarse dentro de este. Así que bueno chicos, tendremos vlog más adelante, hoy es todo contenido de la season, aún estoy en Canadá, lo estaréis notando porque bueno no hay webcam, el micrófono es diferente, no es con el que suelo grabar, de hecho este me lo ha dejado mi queridísimo Esaiz que me está aquí haciendo el favor porque yo no tenía nada para editar. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de toda la season, todo lo que viene nuevo, con gameplay de fondo, gameplay exclusivo que hemos podido grabar aquí en Canadá. De hecho estoy súper ilusionado de poder haber, bueno, de haber podido estar pues jugando y compartiendo todo esto junto con este y todos los creadores de contenido del mundo. Y la verdad que nos hemos pasado súper bien, ¿vale? Son gameplays que están, bueno, no tryhardeados, pero están jugados medianamente en serio con la nueva operadora y con los nuevos cambios que se han aplicado que voy a comenzar a contaros ahora. Bueno, los cambios más notorios por los que vamos a arrancar obviamente son el menú porque lo estáis viendo, menú cambiado, todo enfocado pues para ir preparando los nuevos modos de juego que van a ver. Ya sabéis que añadirán un sistema de arcades que está ya mencionado desde la season anterior y bueno, los menús como veis están ahora como más sintetizados, son mucho más entendibles, mucho más fáciles de entender. También tendremos la nueva agente, ¿vale? que se llama Bravo, lo cual es un poco lioso porque ya hay un mapa que se llama así. Pero bueno, un agente que está súper, súper bien, ¿vale? Un agente que está equilibrado en cuanto a velocidad y blindaje, un agente que nos va a venir con la para decapitado ya que va a ser una chica brasileña. Y luego además va a llevar una super shorty, la pistola del FBI, ¿vale? de los SWAT. Y también va a llevar el fusil semiautomático de BAC, ¿vale? el KAMS. Y bueno, como habéis visto por aquí de fondo, bueno, la cuenta esta tiene todas las skins que se van a ir, pues, bueno, que van a ir saliendo a lo largo de la season, que eso también es una cosa así en exclusiva, que vais a poder ver aquí, que estuve probando todas las skins y demás. No hay bastas de Battle Pass, de hecho veréis que tengo uniformes y demás con ella, que obviamente de salida no va a tener, que serán skins que le pongan en un futuro, que ya están desarrolladas. Así que bueno, ahí lo tenéis. Y bueno, ¿qué más va a hacer a la gente? que yo creo que es lo que más importa y esto es lo más, más entretenido, que lo veréis en Gameplays. Resulta que va a tener dos drones con disparos infinitos, similar, por así decirlo, a la Twitch. Dos drones que se manejarán de forma normal, saltando y demás. Y que bueno, lo que van a hacer va a ser transformar los dispositivos enemigos en aliados. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos atacando y por ejemplo vemos un Capcam, ¿vale? Un par de Capcaps, pues vamos a poder cambiarlas hacia nuestro equipo. Le dispararemos con el dron, que ahora veréis gameplay como tal, que grabe con ella. Vamos a disparar esos gadgets y los vamos a transformar hacia nuestro equipo. Pueden ser puertas de Aruni, pueden ser Capcans, pueden ser baterías de Bandit, C4, Jaggers, todo lo electrónico que tengan los defensores de dispositivos, pues pasarán a ser de nuestro bando. Es una auténtica locura, muy divertida de usar y que desde luego que va a cambiar muchísimo el estilo de juego. Va a tener muy buenas sinergias con, por ejemplo, IQ. Va a también tener muy buena sinergia, bueno, también con flores o con personajes así que a lo mejor pueden quitarle los Mousies y los Mutes de en medio. Recordemos que los counters, por supuesto, va a ser Mothy, que además es muy gracioso porque Mothy puede quedarse con su dron y entonces Mothy puede transformar las Kraymos en aliadas. O sea, es una auténtica locura lo que se puede hacer, pero claro, a su vez, este nuevo personaje puede transformar su propio dron capturado por Mothy en un dron de nuevo atacante. O sea, es un personaje que cambia, no el meta, pero sí la forma de jugar y, bueno, más de uno morirá por sus propios Capcans o por sus propias Arunigates o inclusive, pues, los Jaggers pasarán a ser del equipo atacante. Lo cual va a ser, pues, ya os digo, una cosa muy loca. Así como los Kaids, los hologramas de Alibi, todo lo electrónico puede cambiar. Así que, ojo, porque se viene un personaje que va a estar muy fuerte, que va a estar contigüedado, obviamente, por Solis, por Mute, por también Mothy, pero que a su vez, pues, es muy, muy molesto. Bueno, más cambios que tendremos dentro de la Season ya van a ser más de balance y de nerfeos y demás. Entre ellos tendremos que, por ejemplo, ahora los defensores, perdón, los atacantes podrán manejar las cámaras de cero. Eso quiere decir que, por ejemplo, no podremos disparar con ellas porque para eso está cero, pero, por ejemplo, podríamos darles la vuelta. Que actualmente, si tú clavas una cámara de cero en una pared que se pueda perforar, si tú como atacante abatido intentas coger esta cámara, solo vas a poder usar por el lado en el que esté colocada. No vas a poder moverla hacia la pared, pues, que puedas atravesar y eso, pues, lo van a cambiar esta Season. Así que se podrá, pues, mover un poquito esa cámara de cero y perforar estas paredes para poder ayudar al equipo, con lo cual es un minibuff, por así decirlo, para cero. Tenemos también un cambio muy interesante, que es el de la recarga, que lo veréis ahora también por aquí en los gameplays, que es que ahora, cuando el personaje saca el cargador, imaginaros que vosotros le dais, pues, a la R o creo que es al cuadrado en PlayStation, no me acuerdo ahora con qué botón se recargaba, pero si le dais al botón de recargar el arma, pues, se quedará con una bala, con la que tiene, por supuesto, en la recámara, a no ser que estéis a cero. Y si intentáis cancelar la recarga, haciendo un sprint o algo similar, no se va a volver a colocar el cargador automáticamente. Eso quiere decir que en el momento que empezamos la recarga, tenemos que acabarla. De lo contrario, el arma irá sin cargador y solo tendremos una bala en la recámara, lo cual hace, pues, que, bueno, recargar sea muchísimo más táctico, porque ahora no podemos estar recargando cuando nos dé la gana, sino que vamos a tener que pensar metódicamente cuándo vamos a tener que recargar y cuándo no, porque va a ser ahora un problema. Y, bueno, como últimos cambios que nos ha enseñado Ubisoft para esta Season, se tratan de, bueno, el modo, por así decirlo, beginner, ¿no? Los desafíos de beginner, que van a ser, pues, 12 especialidades, donde, bueno, van a haber como 12 desafíos por agente, mejor dicho, donde cada operador, bueno, puede tener, pues, eso, varias misiones, dependiendo de cada uno. Habrá que completar, ir completándolas para ir desbloqueando los agentes. O sea, que ahora muchos de los agentes, sobre todo los vanilla, jagger, bandit, kapkan, sledge, se van a desbloquear con desafíos que, a su vez, te van a enseñar a cómo usarlos, ¿vale? Estos, bueno, también van a incluir, por ejemplo, a Valkyria, Ivana, o sea, que van a haber algunos agentes de un poquito tier más alto que se van a desbloquear con estas misiones, ¿vale? Estas misiones, también, a los jugadores más avanzados nos vendrá bien hacerlas, porque, a su vez, también dan skins y cositas por el estilo, ¿vale? Esto es una implementación que quieren hacer de cara a esta Season y a las próximas, que es una especie de guía para gente que empiece a jugar Rainbow Six y así, pues, bueno, la gente que entre, que tenga un poquito más noción de cómo funciona el juego, qué agentes hay y cómo manejarlos. Así que, ese sería uno de los últimos cambios y el último a mencionar sería el sistema de reputación que ya dejaría de estar, bueno, no sé si seguirá estando en beta, pero ya por lo menos no va a ser tan, tan beta y, bueno, este sistema, pues, ya va a empezar a penalizar y a recompensar a los jugadores que jueguen bien Entonces, si vosotros sois jugadores no tóxicos, pues, recibir recompensas, si, por ende, sois tóxicos se os pondrán penalizaciones, puede que de elo, puede que de reputación, inclusive llegando a anular el chat de voz tanto como el chat de texto para que no puedas comunicarte con nadie y, bueno, dejarte un poquito aislado Así que, esos serían todos los cambios que se vienen a esta primera Season, pero estad muy atentos porque dentro de poco, cuando vuelva de, bueno, de estas tierras frías que son Canadá haré un vídeo hablando de, bueno, de todos los cambios que van a venir a posteriori a lo largo de la Season que no son pocos y que, bueno, ya iré desvelando entre ellos, pues, un rework de cómo funcionan las casuals también van a haber un rework de escudos, de mapas bueno, van a haber bastantes cambios así que al loro, porque subiré un vídeo cuando vuelva con ya mi micrófono y con toda la información bien concentrada y bien puesta a su vez de, pues, todas las skins y todos los eventos que van a salir o sea que, atentos, porque élites, eventos, skins, todo, todo, todo los resumiré en un vídeo que será, pues, todo lo que viene a lo largo de la siguiente Season así como también, por supuesto, un vídeo del viaje a Canadá que está siendo impresionante Así que nada, una vez resumida más o menos la Season porque es así un poquito concentrado, ya lo he dicho, lo que ya he dicho antes los medios son los que tengo, no tengo mucho más simplemente, pues, mencionar sobre todo lo más llamativo por supuesto hay más cambios, pero son menores, ¿vale? son cambios de, bueno, de, pues, si que esa gente pierde tal mirilla que esa gente gana tal, cositas así entonces, bueno, esas cosas, pues, las mencionaremos más adelante cuando esté tranquilamente ya en casa de momento quería traeros todo lo gordo para que por lo menos tuvieseis un vistazo general y, por supuesto, gameplay que estáis viendo de fondo con el nuevo agente y también el próximo Elite que se viene que lo teníamos desbloqueado y puedo enseñároslo así que, bueno, lo he dicho, todo gameplay en exclusiva gameplay sin marca de agua ni nada os lo voy a dejar de fondo, bueno, de fondo os lo dejo por si queréis verlo el sonido y la calidad es la que es por lo mismo de siempre es un evento, es complicado grabar no tenemos nuestro material pero, bueno, intentaré dejarlo lo mejor posible al menos se ve perfecto, eso sí y, nada, vais a ver un par de rondas las mejores rondas así que me pude sacar con el nuevo agente era complicado también piquearlo porque estábamos jugando con tres brasileños en el equipo bueno, con dos brasileños y una brasileña y luego éramos este y yo contra un equipo de dos estadounidenses creo que eran y tres italianos muy bajos, por cierto y, bueno, la verdad es que las partidas estuvieron divertidas pero, claro, había que ir rotándose al personaje y no lo pude tener tantas rondas así que, bueno, os dejo más o menos gameplay de fondo para que lo veáis espero que os haya gustado el vídeo, chicos dadle ahí apoyo que esto es increíble, la verdad todo lo de Canadá y lo he dicho pronto un montón más de cositas seguidme en redes si queréis chequear bueno, si queréis chequear pues eso como estoy haciendo el invitation aquí en Canadá si le pedáis like a los tweets si estáis por Instagram es estupendo también por TikTok y, bueno, lo he dicho stay tuned como dicen estad atentos a mis redes y al canal porque se vienen cositas muy hardcores nos vemos, chicos en un próximo vídeo muchas gracias por estar como siempre chau chau chau, 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 chau 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 y yo creo que a gente va a las 4 de la tarde hoy es el brilho es el brilho ah 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 esta granada ahí está abierto? en el garagem o no? el garagem está abierto pero vas a abrir el garagem? si, vas a abrir aquí ok ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí bueno, solo me mierda caramba no trae el blunt y estoy botando voy a dar ok, voy a intentar el drone bien bien debe tener una caja, debe tener una está en la otra bomba no, no hay no ah radio ok ok, tarnes, tarnes, tienes uno ahí? yo voy a intentar caerlo tienes uno cerca, tal vez en el... la derecha, la derecha la derecha, la derecha ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ah, 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 ah nice last one you can pull your drone and try to spot him yeah, i'm gonna try to do it oof that's fine let's go, 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 keep on running yeah, wait, 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 wait i can use my... yeah, that's right, that's right it was supposed to destroy i think he's dead it's in radio, it's in radio yeah i have another one if he leaves radio i can tell you it's closer to this thing 15 seconds 50 seconds remaining ah fast, caraj nice no 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 go get him no 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 Espera que se corra de spawn todas las próximas ranks que se jocara Caraca O cara da spawn increíble de temporada Es mucha falta de... Yo también deis Es muy frágil Tengo que aumentar la cadena aquí No, no, las paredes Ah, puedes bajar si quieres ¿Quieres encontrar la cadena? No hay nadie adentro cigarro Tal vez que quieras empujar la cadena Estoy pregareciendo el piano Estoy pregareciendo el piano Pienso el piano para que pueda empujar ebret Sí, estoy pregareciendo el piano ¿Quién murió? ¿se va a ver este drone aquí? ¿Vale? ¿Vale mi drone? ¿Piano? ¿Cuál es la cadena la cadena? ¿La cadena? ¿A la cadena? ok, desespierre 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 hay un piano que viene donde pero no sé exactamente hay un piano que viene Oh, malte, 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 en Bianador, Bianador Where? Bianador Bianador Nice Wait, 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 let me open here Take Freezer, maybe Freezer, no, no, no Um, um, go on Christmas So Christmas on below, maybe? Click Ah She's been eliminated